¿Quieres saber qué te depara el futuro? Vamos a verlo Las cartas tienen un mensaje muy importante para ti Así es que no dejes de seguir este video hasta el final Así que aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos Dice así Vamos a sacar tres cartas Y vamos a ver qué nos tiene preparado El futuro para el día de hoy No Vamos a ver en sí, en global Vamos a ver Muy buena carta, te sale la carta del sol El sol que alumbra, el sol que nos da toda energía Una excelente carta, muy buena al inicio De este, de esta, de esta, de esta, de esta predicitación Jejejeje ¿Ah? El sol Ajá Te sale de cuestiones laborales Tienes que tener bastante cuidado Pueden usar lo que tú hablas en tu contra O también esto se ve en una celebración Parece que vas a celebrar bastante Y todo gracias a tu creatividad Así que como la ves Como la ves desde ahí Así que no dejes de seguirme Dame mucho, mucho, muchos corazones Y muchas, muchas vistas Acá está su amigo Coco de Tarotcajota Como siempre vamos a estar para ayudarlos Si quieres contactarte conmigo Si quieres contactarte conmigo Va a estar el número de contacto de Whatsapp Ahí abajito en el perfil ¿Ok? Nos vemos Cuídense mucho Chao